Cuando estás comprando una casa en los Estados Unidos, una de las cosas que tienes que estar velando es cuánto está el interés en el mercado, porque eso va a hacer que te pueda bajar o subir el pago mensual de tu casa. A la misma vez que cuando vas a un banco y los intereses están más altos, usted va a calificar por menos. Y es por eso que me he dedicado por más de un año de hacer diferentes calculadoras, para que usted, sin necesidad de tener que ir a un banco, pueda saber cuánto le va a variar el pago mensual de la casa si cambia el interés, aunque hay factores que tiene que tener en cuenta a la hora de estar queriendo comprar una casa y no es el interés muchas veces que debe esperar a que cambien para poder comprar. Usted debe de comprar cuando usted esté listo y para eso he hecho varios videos y una explicación. Pero aquí el punto es de enseñarte una tabla que casi te puedo garantizar que muy pocos bancos tienen, porque por lo menos online que yo lo puedo ver y que yo haya podido buscar, no hay ninguna, donde tú puedes comparar los intereses y en un segundo te diga cuánto te estás ahorrando de intereses, cuánto te estás ahorrando en el pago mensual y bueno, y muchas otras cosas más que créeme que le va a estar ayudando muchísimo. Y para obtener la tabla, lo único que tiene que hacer es dejar en el comentario, Juan Carlos, me gustaría que me diera la tabla y con mucho gusto le voy a estar pasando la tabla completamente gratis. Bueno, hasta que venga alguien y me quiera pagar y comprarme los derechos por la tabla, quizás se me ocurre la venda, pero mientras tanto aproveche porque es gratis. Mientras que yo la tenga, va a ser gratis para ustedes. Lo único que le pido es que me dé un like, se suscribe al canal y así, bueno, le agradezca ahí al equipo de inteligencia por todo ese esfuerzo que hemos estado haciendo por más de un año. Antes de presentarte la tabla, quiero enseñarte cómo han estado los intereses. De hecho, el día que estoy grabando este video es el 19 de enero. Posiblemente lo voy a sacar mucho después porque esto hay que editarlo y demás. Pero si puede ver, desde el 12 de enero hasta el 19 de enero, los intereses han estado subiendo. Y esto es una tabla de Mortgage New Daily, lo cual puede ser muy diferente a diferentes bancos. Yo siempre les hago referencia a que ellos tienen un disclaimer aquí que esos intereses es cuando usted pone 25% de down payment, tiene que tener un 780 de FICO Score para que usted le puedan dar ese interés. Normalmente están un poquito más alto cuando usted va a un banco regular y no tiene ese crédito o ese down payment. Pero esto te da una idea si sube o si baja. Eso es lo bueno de tener esta tabla. Ahora, en la tabla comparativa que les voy a estar enseñando ahora, voy a poner, por ejemplo, en octubre del 2022 los intereses de un convencional estaban por el 8% y algo. Mientras que un FHA estaba por el 7.44. Pero bueno, vamos a compararlo, por ejemplo, que si fueran dos préstamos convencionales, donde los intereses van desde 8 hasta aproximadamente el 7%, que es el que vamos a estar viendo, para tener una idea de 1% de diferencia. Bueno, y aquí está la famosa tabla. Estos son dos tablas de como si fueran préstamos convencionales para ver cuánto es que me voy a ahorrar. Bien fácil. Usted lo único que tiene que hacer es ponerle un 8% en el convencional 1 y un 7% en el convencional 2. Vamos a suponer que todo lo demás es lo mismo. Es decir, vamos a ponerle el 5% para ambos. Usted puede modificar estos números. Si te das cuenta, ahí se van modificando todas las cosas. Lo bueno de esto es que también puedes cambiar muchas cosas. Puedes cambiar los años. Si quieres hacer otro tipo de análisis, lo cual vamos a estar haciendo en los próximos videos. Si quieres comprar una casa de 30 años con la 15 años, cuánto me saldría el pago mensual, cuánto me puedo ahorrar. Estos son datos aproximados. Ahí tienen que leer los disclaimers. Esto puede variar. Esto cambia mucho según su interés, su taxis, el estado donde esté viva. Pero esto es para que usted tenga una idea. Esto es una tabla educativa. Y esto les recomiendo siempre que vaya a un banco, un prestamista, para que le dé los datos exactos. Ni ellos te pueden dar los datos exactos. Porque hasta que usted no tenga una casa y me dice, oye Juan Carlos, esta es mi casa y quiero saber estos números. Le puedes cambiar aquí los taxis. Aquí vienes avanzado y puedes cambiar todos los taxis que usted quiera. Hasta que usted no tenga esa cantidad de datos, esto siempre va a ser un aproximado. Pero bueno, aquí te dice, su ingreso mensual necesario para comprar una casa de 300.000 con un DTI, porque el DTI es el Dex to Income Ratio, es decir, tu ingreso versus las deudas, de un 50% sería de 4.744 con un margen de deudas permitidas de 0%. Es decir, que esos números son para cuando usted no tiene deuda. Si tiene deuda, les recomiendo que vaya a otra de mis calculadoras que se llama Fortaville Calculaire. Si quiere, me especifica el link de Fortaville Calculaire y yo te lo pongo ahí abajo, en los comentarios. Entonces, miren, aquí te dice cuánto te queda el pago del caso 1, como el 8% te quedaría 2.372, versus al pago de la casa de abajo que te quedaría en 2.177. Eso es, suponiendo, bueno, con esos home insurance, taxes, PMI. Y bueno, acá tú siempre en los avanzados, tú puedes siempre cambiar cuántos son los taxes y todo eso. Lo puedes cambiar por porciento, lo puedes cambiar por mes, lo puedes cambiar por año, todo lo puedes cambiar ahí. Pero lo bueno que tiene esta tabla es que no tienes que calcular, porque una de las cosas que yo le decía a mi equipo, oye, ¿cuánto es la diferencia de este más este? Bueno, eso usted viene aquí abajo. De hecho, acá también te dejo algunos conceptos y eso, pues si quieres aprender, ahí te lo dejo también. Bueno, fíjense que aquí lo que yo puse fue la comparación del 1 con el 2 de el principal más el interés. Le voy a pedir a mi equipo que también ponga este otro pago, que sea el total, porque el principal interés, más el PMI, más los taxes, más el home insurance, es lo que te da esto acá. Y bueno, para que te den cuenta, la diferencia con un punto de interés es 195 dólares mensuales, casi 200 dólares mensuales, solamente con la diferencia de 1%. Han pasado tres meses y usted se está ahorrando aproximadamente 200 dólares, lo que si vuelve a subir los intereses, usted estaría perdiendo de nuevo 200 dólares. Hay que ver qué pasa con el tema de los intereses, hay que estar velando. Pero no obstante, si no han visto mis videos de refinanciamiento, usted siempre puede refinanciar. Lo que sí no va a poder hacer usted es cambiar las estadísticas de hace más de 100 años y lo que pasa siempre es que los precios de las casas suben. Este, por ejemplo, las estadísticas del promedio de las casas vendidas en los Estados Unidos desde 1963. Y lo que dicen las estadísticas de las casas en todos los Estados Unidos es que siempre, siempre, siempre van a estar subiendo. Usted siempre puede refinanciar si bajan los intereses y bajar el pago mensual. Lo que usted no va a poder hacer es si usted dice voy a esperar a que bajen los intereses y las casas sigan subiendo de precio. Es la misma cosa, el pago mensual va a ser el mismo. Seguimos para que puedan ver rápido cuánto pueden estarse ahorrando. Bueno, aquí la diferencia entre uno y el otro es 195 dólares. Como ya tuviste, pues te puede comparar el interés. Te dice que hay un por ciento de diferencia entre un interés y el otro. En ambos el balance es el mismo. El total de interés que va a pagar en los 30 años, porque en este caso los dos son de 30 años. Acá va a estar pagando 467 mil dólares y acá va a estar pagando 397 mil 600 dólares. Eso hay una diferencia solamente por bajar ese por ciento de interés de 70 mil 242 dólares. Nada mal, verdad? Pero de nuevo, no dejes de comprar esperando a que bajen los intereses, porque ahí es donde se pierde la mayoría de las personas en la curva esa. Y es porque cuando bajen los intereses, mi gente, las estadísticas lo han dicho, la historia no lo ha dicho, los precios van a subir. En el próximo video les voy a enseñar para que vean cómo el pago mensual sería el mismo. Si sube el precio de la casa y bajan los intereses a que suban los intereses y baje el precio de la casa. Vamos a buscar un punto de equilibrio. Voy a estar haciendo algunos arreglos en la calculadora para que fácilmente nos pueda decir eso. Y ustedes se puedan convencer de que es mejor comprar ahora cuando el precio está bajo, porque si el año que viene bajan los intereses y suban los precios de la casa, ya tú tienes el precio que no te lo pueden subir. Solamente baja el pago mensual con un interés más bajo cuando usted refinancea. Cuando usted refinancea, no tiene que poner dinero de su bolsillo. Así que es un súper negocio. Lo único que tiene que hacer es estar viendo estos videos a cada rato para ellos los voy a estar diciendo cómo se está comportando el nivel de los intereses. ¿Qué más tenemos por acá? O sea que usted va a tener que pagar con el interés del 8%, 752.842. Aunque usted ha comprado una casa de 300.000, eso es la diferencia que al final usted está pagando entre lo que tiene que pagar del principal más el interés. Cosa que, por supuesto, como el principal no varía en ninguno de los dos, sería el mismo valor de lo que tiene que pagar anual, es decir, de 70.242. Porque esa es la diferencia que hay en interés. También, tema para otro video, por si quiere estar chequeando, aquí si usted quiere pagar la casa más rápido, le pone dinero acá en un convencional. Después lo quiere comparar con el otro, si le pongo 200 dólares. Y te puede decir ahí en cuál pagas más intereses con el convencional 1, con el extra payment. Bueno, ahí vamos a hacer videos de eso luego. Y aquí te da la amortización. También puedes cambiar la amortización acá, convencional 1, el convencional 2, o un comparativo entre los dos convencionales, donde el rojo es el 1 y el azul sería el 2. Bueno, aquí si le das mostrar más, pues te puedo enseñar todo el breakdown de los pagos en cada uno de los dos por 360 meses, sería 30 años. Bueno, díganme qué le pareció esta tabla y si le pareció cool, por favor, no me has dado el like todavía. Estás a tiempo, dale like, no te cuesta. Estás ahí a un dedito y nosotros nos metimos años para poderte hacer esa tabla de gratis ahí. Así que recuérdame, pídemelo ahí en la descripción, que te envíe la tabla. Aquí el duda que tengas sobre este tema, cualquier cosa que le gustaría que nosotros trabajáramos, pues con un placer, recuerden que estos comentarios yo personalmente los leo. Y hablando de comentarios, ahora llegó el momento donde yo voy a responder los comentarios que usted ha puesto. Bueno, aquí tengo un comentario de Henry, dice, Estupendo, eso siempre ha sido una preocupación para aquellos que aún no se deciden a comprar casa. Gracias, pues ahora tienen opciones. Y eso en cuanto a 5 formas de rentar su casa por si tienes miedo a perder el trabajo y no pagar tu casa. Muy bueno ese video, te lo recomiendo. Aquí tengo otro comentario de Manulka Manulka, dice, Hola Juan Carlos, estoy en el camino para sacar mi licencia y me encantaría pertenecer a tu equipo vivo en California. Llámame, ahí te dejo mi número y bueno, con gusto si quieres hacerte real este de acá y quieres sacar la licencia aquí en Las Vegas, pues con gusto te ayudo. ¿Cuál es el camino? Si usted está interesado en hacerte real estate y quisiera estar en mi equipo, llámanos y nosotros te damos una consulta. Ahora estamos creando un sistema para entrenarnos y que nuestro equipo sea el más grande de Las Vegas. Esa es nuestra misión, a poder ayudar a la mayor cantidad de latinos y no latinos acá en Las Vegas. Por lo tanto, toda aquella persona que, bueno, cumpla la misma misión que nuestro equipo, pues siempre son bienvenidos. Miren este comentario de Antonio Álvarez. Y si te venden una casa de medio millón de dólares, toda podrida, con termita y a punto de caerse, eso no es lo que sueñas cuando la compras. Eso es mentira que tú la compras, pero esa casa no es tuya. En verdad es del banco. Tienes razón, Antonio. Cuando tú compras una casa, mientras la estás pagando, es del banco, porque usted firma una nota que es del banco. Ahora, de que está llena de termita, Antonio, me parece que, bueno, ahí sí le explico algo que cuando usted compra una casa tiene que pasar inspección. Esa casa pasó inspección y, bueno, esta casa no tenía termita. Ahora, de la forma que usted está hablando, me da la sensación que usted nunca ha comprado casa. Con gusto le podemos ayudar, asesorarle en el proceso. Pero si usted no ha comprado casa, Antonio, sí le puedo asegurar que usted va a estar pagando completamente una casa de aquí a 30 años. Cosa que estas personas que compraron con nosotros o las mismas casas que yo he comprado y que otra gente me está pagando, como usted me imagino que debe estar pagando. Y todos, cuando llegamos a este país, pues tenemos que estar pagando renta, ¿verdad? De eso se trata. Usted puede estar en dos bandos. O usted es de los que paga renta y le paga la casa a otras personas. O usted es de los que toma ese paso y compra su casa. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carreras. Si está interesado en comprar o vender una casa aquí en el estado de Nevada o en cualquier otro estado de los Estados Unidos, llámenos porque te puedo dar un referral para uno de los realtos que hablan español en su estado. Eso ha sido todo por hoy. Gracias.